hola un saludo que estamos tenemos con otro let's play en esta ocasión regresamos al pasado aún más atrás a 1986 creo recordar y bueno estamos con renegade este juego bueno yo ya lo subí en el canal en versiones spectrum y bueno para espectro era un grandioso juego en la conversión de la máquina es el juego original vale y bueno ya veréis por aquí el vídeo en alguna parte el vídeo que subí no hace ya tiempo no de la versión de spectrum para que veáis la diferencia no pero bueno tiene ganas de subirlo en versión arcade así que nada vamos a jugar un poquito a gastar créditos y demás no y bueno ver que cómo es el juego original la verdad que el juego original no llega a jugarlo yo jugué ya lo expliqué en el espectro no jugué al a esa versión porque tenía un espectro no hay otros que jugarían en amstrad otros en commodore y demás no pero bueno el original es este no ve sonido porque la intro no tiene sonido no lo podemos cambiar ya sabéis que estamos en mame bueno no lo he dicho pero estamos en mame emulándolo vale aquí tenemos los interruptores donde podemos cambiar si queremos no una moneda tres créditos dos créditos etcétera no las vidas por defecto vienen uno yo le he puesto dos y ya está y la dificultad si le queremos poner la dificultad más fácil o más de todo como veis aquí abajo vale ves que pone switch sw1 esto en las máquinas arcade tenían una placa los juegos en una placa gigantescas vale sobre todo en esta época una placa súper grande y había eso lo que vemos aquí vale eso que veis hay que poner sw1 y sw2 eran dos switch dos pequeños como micro interruptores pequeñitos donde si lo poníamos en posición arriba o abajo cada uno modificamos una opciones no como veis cualquier opción que cambiamos si queremos una vida todo el switch ese abajo si queremos dos vidas ese arriba no si queremos este dos créditos con esto íbamos cambiando esto teníamos un manual no en las placas donde te explicaban pues cada interruptor como la dificultad no cada interruptor lo que era cada cosa esto estaba muy bien y ya lo he explicado varias veces no los dueños de los salones arcade modificaban estos valores según si la gente se duraba más o menos pero bueno vamos a ver cómo es el juego original vamos a intentar llegar al final gastando créditos a saco también estamos con el filtro hqx vale para verlo un poquito mejor y bueno vamos a ver tiene tres botones tiene un esquema de tres botones algo raro para la época tenemos el botón segundo botones que salto pero el botón uno pegamos a la izquierda el botón dos pegamos a la derecha la diferencia está en que si yo giro y miro el personaje mira al lado contrario en los botones se invierten es decir si yo estoy mirando a la izquierda pegó con el de con el cuadrado en de prestation vale pero si me si me giro los botones se invierten vale el juego es difícil se supone que y a a a a a a a a a ¡Pum! 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 Como veis va a ser muy difícil pasarnos, porque si perdemos la vida, como habéis podido observar perdemos el..... osea tenemos que volver a empezar Osea que ¡Uff! Así que vamos a tener que... Vale, eso se lo digamos. No podemos saltar, ¿vale? Acercarnos... ¡Oh, el palito! ¡Oh, mierda! No sé si lo son... ¡Oh! ¡Uff! ¡Ah! ¡Joder! Y encima tenemos dos minutos... Que también jode un montón... Vale, otro menos... ¡Ah! ¡Joder! ¡Hora mía! ¡Oh! Es el boss... Vale... ¡Joder, tío! Es que... ¡Pfff! Era... Era jodido, ¿eh? ¡Uff! ¡El problema es que... Los tíos estos... ¡Hala! ¡Uff! ¡Cómo me he ido! ¡Uff! ¡Me he quedado una... Una rollita, ¿eh? Ojo! ¿Inóvil? ¿Inón? ¿Inso? ¿Inóvil? ¿Bien? ¿Inso? Ojo... ¿Inso? ¿Inso? Eso es... ¡Nooo! ¡El problema es que la leyenda es otras personas... ¡Las leen! ¡Las leen! ¡El problema es imprimina! ¡Punché casi the same! ¡Ah! Da igual que tengas continuo eso, ¿no? Como puedes observar, cada vez que mueres, eh... ¡Se reinicia la pantalla! La vida, o sea que... Era un poco tontería. ¡Daiji Renegade era mejor! Lo que pasa es que en Arcade no está, ¿no? En Arcade... No digo Arcade, me gusta más. Se entiende más. Pero no estaba, ¿vale? El... Salieron en consolas. De esta versión tenemos en todas. Además existe Nintendo, la iremos viendo, porque me apetece. En otro día subí Virtual Cop, que también me apetecía. Vamos a ir haciendo Retro, porque hace mucho tiempo que no subo Retro, ¿no? Y muchas veces me lo pedís. Y dice, ¡Eh! ¡Sube Retro! Lo que pasa es que... Es que... No, 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 no. ¡No, no, no, no! Joder, tío. Es que... ¡Eso es el primer malo! ¡El tiempo y los enemigos! Joder, tío, es que... No, 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 déjame, tío. Joder, tío. Si consigo darle, vale, ya está. Pero, ahora como veis, me quedan 30 segundos. Y el puto palito que... Vale, ya está. No, 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 no. Hijo de Cuatro A un segundo No Me cago Me han trolleado Me he cargado Cero segundos La madre que lo parió Es que jode un montón La mecánica esta Joder, tío Quítate aquí, hombre En principio te podías A cachar Vale, muy menos Joder, es que Del paritroque Me tocan mucho los cojones, tío Vale Cuidado que viene el malo, eh Lo importante es Quitar Al Mierda No Joder, tío Que te revienta mucho, tío Vale Y voy a decir Lo importante es Vale Si tengo suerte Y la hago como La otra vez Vale, y ahora Vale Pero qué sufrimiento Pero qué sufrimiento Claro Motos que también Molan Porque Estaba saltando Me parece súper injusto Bueno, ahora Ahora no la ha dado Porque no la da la gana Básicamente Joder, tío Vamos Jodo Venga ya, tío En serio Es que es súper injusto Porque estamos perdiendo Un montón de tiempo Joder, tío Quiero darle Pero no puedo darle Venga ya Pero venga, tío Venga ya Venga ya Venga ya Se me Se me funde el tiempo, tío Por la mierda esta Si tuvieras tiempo infinito Pues dirías No pasa nada, ¿no? Y después de eso Quedan los moteros de ahí O sea, esto Tenías que pasártelo Súper fácil Pero no sé por qué No le das He muerto, tío Ya no le das No le das No le das Vamos a hacer una cosa. Si ponemos en fácil, le damos a restablecer, lo ponemos. Vale, se ha jodido la grabación. No me esperaba eso. Pero bueno, lo hemos cambiado a... Buen suerte, niño. Buen suerte, niño. Buen suerte, niño. Vamos a ponerlo muy fácil, a ver si... ¡No! 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 No te pierdas una caída! ¡No! ¡No! ¡Qué jodos, tío! ¡Uff! ¡Uff! ¡Para de los huevos! ¡Dios, Dios, Dios! ¡No, no, no! ¡Que está tan fácil! ¡Cómo se nota cuando es que! ¡Mierda! Cuando no hay enemigos en pantalla. ¡Ven aquí, chiquitín! ¡No, no, 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 no! ¡Me ha matado! ¡Uy, no! Pues no sé tan fácil que será, pero... A lo mejor es el tiempo. ¡Vale! O a lo mejor el tiempo va el más lento, no lo sé. Un minuto. Y ahora, dos mil. ¡Estupendo! Tiene que hacerlo súper justo. Pero si le tardan mucho. Me parece... Es que... Me parece súper mal, ¿eh? Porque no puedo darles... No puedo hacer nada. ¡Joder, tío! Le estoy dando, ¿eh? Le estoy dando. Vale, ahora sí. ¡Joder, tío! Es que no, no, no puedes, ¿eh? No se puede. Vale. Tienes que darle, tienes que darle y no puedes. Nada. Las colisiones, mientras que estás bajando, como que no le da. Tiene que ser arriba. Y si tardas un milisegundo más, te comes la moto. O sea, tiene que ser una cosa súper precisa. Claro, pero ahora, muy bonito. Pero ahora no me da tiempo. A cargarme. Es que si dices, no le da, tío. No le da. Encima no se muere, tío. Parece que el tiempo sube o baja, no lo sé. Parece que si le vas dando a la peña. Pero ya estaba claro. Pero ya estaba claro. Pero me parece súper injusto, ¿no? Que tengas que empezar otra vez. Aquí. Y viene súper, súper justo. Ah, mira. Ya no tenemos motos. Hostia. Pues gracias. Estupendo. Porque ahora sí que me puedo... Uh, ahora sí. Ahí está. Joder, tío. En serio. Ven que ya. Déjame en paz. Joder. Que, me tienes que pegar todo el rato, ¿no? Tenía que subirse solo. Joder. Venga ya, tío. Que le estoy dando. Que injusto me parece. Me parece súper injusto el juego. Buah. Ahora es cuando tenemos que... Mierda. Tienes que marear un poco. La de esto. Para... Intentar. Vale. Vamos a conseguir una vida. Y ahora... Como siempre. Tenemos que intentar... Darle al enemigo. Lo de las motos ha sido lo peor, ¿eh? Como se ha ganado otra vez. Me voy a cagar en todo. Uff. Tengo que intentar darle... Intentar darle y después pecarle de puñetazos. Pero... Es jodido, ¿eh? Lo de las motos ha sido lo peor, ¿eh? No, mierda. Vengo de botón. Vale. Uff. Bueno, al menos conseguimos pasar la tercera fase. En que sea nivel fácil, tío. Uff. Vale, hombre. Tengo... Tengo mi perro que quiere salir, tío. ¡Qué mojude! ¡Qué mojude, tío! ¡Qué mojude, tío! Vale, en teoría... No tendríamos que tener... Tengo queisse tres joyas, tío. No, nada. No, nada. No, EXCITO. No, pero jamás que habías presidente de tus manos. ¡Aaah! Bueno, me han dado un toquecito, pero... ¡Uff! ¡Joder! ¡Con las cadenitas de los cojones! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Madre mía tío! ¡Uff! ¡Difícil, eh! ¡Uff! ¡Difícil porque me están pegando! ¡Jodo! No lo voy a poder, ¿eh? ¿Dónde está la vida? Y me está poniendo muy nervioso porque tengo la puerta abierta y no me gusta. ¡Joder tío! Estoy intentando, eh, pero... ¡Uff! ¡Uff! Vale, parece que si te da... ¡Uff! ¡Uff! ¡Sí que te quita energía! ¡Sí que te quita energía! ¡Uff! Estoy machacando los botones, pero... ¡Si no hubieran mañana, eh! Y... ¡Madre mía! ¡Qué tenso! ¡Pure! ¡Puto juego de los cojones tío! ¡Pure! ¡Este es un momento en que muere! ¡Pure! ¡Pure! ¡Ahhh! ¡Venga ya tío! ¡Esa batalla le daba tío! ¡Es que! ¡Pure! 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 mola cómo se acelera el juego porque tiene más sprites de lo que soporta y se pone el lentillo y cuando hay menos joder tío basta tío dejad de acacharos que es que no os puedo matar y así con puñetazos y con puñetazos los cojones joder tío venga ya déjame, no puedo tío, no puedo eh, no me dejan joder tío, encima se ha cambiado de helado justo en el momento, es que me parece super injusto joder tío, dejadme si te enganche te han dado pegarle puñetazos pero no no, no puedo tío no puedo joder tío me creo a dos voces bueno pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí vale yo creo que es suficiente no vamos a intentarlo más porque voy a sufrir más de la cuenta y no es plan, así que nada ya hemos visto más o menos como es el juego si lo queréis intentar y pasarlo ya me contaréis en los comentarios y bueno, ya sabéis, dadle al like si os ha gustado el vídeo, podéis dejar sugerencias aquí, bueno, el vídeo que tenéis expreso para sugerencias por si queréis hacer let's play de algunos otros juegos en concreto que os gusten que os parezca interesante o lo que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo